hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Gisela Rivas y para los que no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones este día venimos con un vídeo súper chévere gente miren este día vamos a estar haciendo una rica patita de cerdo primera vez que la vamos a estar probando no primera vez igual primera vez la vamos a estar haciendo miren es que a mí me salió un vídeo en tiktok patitas de cerdo de cerdo en salsa roja así que a nosotros nos antojó ese vídeo de tiktok y logramos bueno la mamá del chico de los tribales nos consiguió patitas de cerdo miren y acá las tenemos ya están como picaditas así es y allá tenemos los ingredientes ahorita se los vamos a estar mostrando así que sigan viendo pero chicos miren por acá tenemos los ingredientes que vamos a estar usando para nuestra receta de patitas de puerco en salsa roja miren sólo vamos a estar usando tomatito chile guaco guajillo ajitos ajé y también cebollita y por acá tenemos los pimientos así que eso van a ser los ingredientes para nuestra rica receta de patitas de puerco bueno yo digo que es es rica porque no olvides si no sinónimo y por acá tenemos ya lo y está a un dato que las patitas ya las tenemos ya están cocidas así se las vendieron a la mamá de chico de los tribales pero ustedes pueden buscar algún vídeo con que se puede poner a coser las patitas de cerdo después antes del proceso que nosotros vamos a estar haciendo así así que ahorita vamos a comenzar a picar los las verduras las verduras vegetales y nos vemos más adelante la gente yo creo que se viene el agua no esperamos que no yo creo que sólo el viento siguiente porque por acá tenemos ya la licuadora porque esto va a ser licuado así está haciendo bastante viento ahí y miren cómo está se nos viene el huracán el huracán mish vaya gente miren la cebollita la vamos a estar picando así miren fue vaya ahorita la cebollita va a ir así miren y esto lo vamos a poner a sofreír vamos a poner a sofreír y ahí lo vamos a estar licuando fácil y rápido fácil y rápido gente y después se licuado y ya se hace la salsita con la que vamos a estar haciendo las patitas y miren cómo está ya les había enseñado pero miren cuela miren wey viene una buena turmante gente miren aquí pricelita está con todo y por acá tenemos miren los ajitos de éxito bueno ojalá nos queden ricas esas patitas gente y ojalá que nos de chance un poquito aquí la tormenta que viene no yo creo que sale pricelita gente ojalá que llueve más noche mejor miren voy a venir a ver aquí vaya miren quicelito ya tiene ya los ya vamos a poner a calentar el aceitito para sofreír esos vegetales miren que rico un ajito y todo aquí tiene el chilehuaco la paprika el chile machacado con cebolla y la pimienta y la vamos a estar poniendo ahí en la a sofreír miren estos son truquitos para que no se nos apague el huevo ya tenemos picaditos los vegetales así que ahorita vamos a estar los poniendo a sofreír con el aceite capullo jajaja vayas dándole publicidad a capullo gente dejas esta Iselita poniéndole ya las verduritas para sofreír y después a la licuadora gente y ahí anda en la gallinita pe pasenme una cuchara porfa va y le voy a estar echando miren le vamos a estar echando un poquito de bueno pero eso quizás se lo voy a echar acá ya mejor quizás ajá allá cuando lo vaya a poner a licuar y miren las patitas después de sofreír los vegetales lo vamos a poner a licuar y después voy a estar poniendo a sofreír las patitas porque esas ya les explique que ya están cocidas así es esta gente escuchenla escuchenla para que a este cuando ustedes quieran hacer esa receta ya sepan vayan a ver el video Iselita los de México ya saben esta receta porque en México se come bastante la patita de cerdo con salsa roja y yo he visto que las patitas esas van como bastante picosas porque es para así es por eso tenemos ese ese chile para que para que chille el chile machacado o sea la semillita y ese es el mero mero y también la paprika ustedes saben que la paprika pica un poquito ajá y también la pimienta nosotros le vamos a echar como chile así de árbol va como así es ay no les han ido a enseñar los palitos de chile no miren y aquí está el otro palito de chile que tenemos acá en esta casa miren este si está bastante lleno y rojito ahí está miren gente y por acá tenemos otro también que ve está también lleno eh este es diferente de ese otro también son más chiquitos ve miren miren cómo está y allá está otro también ve miren 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 gente ahorita viene el huracán Mish este y este es un dedito miren gente hace la uñita la uñita ajá miren ahí está miren le vamos a estar echando sal con cebolla a los vegetales miren gente si me equivoco no me vayan a juzgar porque es primera vez que lo estoy intentando la cosa es darle sabor y que queden ricas así es pero si algo estoy haciendo mal ustedes dejen en los comentarios que puedo mejorar para que nos salga mejor miren pimienta negra molida gente ahí está miren esto ya está para la licuadora gente miren ahorita lo vamos a estar pasando a la licuadora ahí está miren ahorita lo vamos a pasar a la licuadora gente y lo vamos a licuar y vamos a estar medio sufriendo las patitas así es así que sigan viendo vaya gente y ahorita miren Mishelita lo que va a echar la patita ve de cerdo ya a sofreírme vaya pero eso te lo tienes que bajar bajar un poquito de pasta bueno vamos a ir bajando un poquito de fuego yo voy a echar un poquito de sal con cebolla ahí está miren le agregue un poquito de sal con cebolla a las patitas y un poquito de pimienta bueno chicos miren ya tenemos ya las patitas ya como medio doraditas porque les dije que ya estaban cociditas así que miren por acá tenemos ya la salsita roja miren que rica nos quedó quedó rica gente y miren ahorita se la vamos a estar agregando para que hierva un poquito las patitas con la salsita para que absorban bien el sabor de la salsa roja y darle el toque también final ahí de saborcito vaya ahorita va dale unas patitas de cerdo compa que rico esperate uh la la esperate vamos a ver que tal pero lo siento que así está bien si miren que rico y ahí solo la dejamos gente solo vamos a estar probando a ver que tal el sabor el saborcito y se creja para que se y deja que se cocine más ajá solo voy a probar ahorita la estoy mezclando mira aquella gallinita quiere que la echen ahí a la cacerolita la que está atrás de vos jajaja las ratas está ahí no miren la gallinita jajaja va y seguimos acá gente dándoles dándoles sabor a nuestras patitas de saldo no 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 y miren como mira bien rico gente va a quedar delicioso ahí cuando quieren la receta esta que la quieren hacer vean el video de Isolita y vean todo para que bueno nuestra receta la que la hemos hecho nosotros porque hay distintas me imagino también pero esta se las recomiendo si miren esa salsita como ha quedado bueno chicos y chicas miren ya estuvieron nuestras patitas de cerdo así que ahorita vamos a estar sacando unos pedacitos para estarla probando pero ahorita si está bastante caliente entonces vamos a cerrar un poquito para que se enfríen y puedes las probar porque ahorita están demasiado calientes así es vamos a ver como esta miren gente miren huela como quedó gente que rico esto si esta delicio delicio vamos a ver un nervito 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 un gordito de este miren uh la la ahora estas la probando esta ahi esta una patita bueno esto vaya bien vaya bien vamos a dejar que se que se enfríen un poquito para probarlas a ver que tal como están las patitas de cerdo miren solo que ahorita están super calientes si de éxito así que gente nos vamos a ver más adelantito cuando ya estén listas para bueno chicos y chicas miren ya estuvieron las patitas de puerco así que ahorita vamos a estar probando por primera vez las patitas de cerdo así que miren han quedado bien chilosas pero esto se ve riquísimo vamos a ver que tal jue vamos a ver que vamos a ver que tal que tal rica 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 porque es como nervio ajá es aguadito no es carne no que es nervio ajá eso si gente que ya saben verdad que eso no es carne es nervio ajá que tal que rica que el cuento de cuento del 1 al 10 del 1 al 10 llegando al 9 ahí está están buenas vaya gente ya como un día vamos a acompañarlas con algo más así va 10 de 10 así que ahorita va a pasar el chico los tribales a probarlo mmm voy a probar todo esto vaya bueno está chilosito está rico está rico esto es la salsita sí han quedado súper buenas recomendable gente así que háganlas bueno chicos y chicas espero que les haya gustado muchísimo este video así que nos vemos en el próximo chau saluditos bendiciones gracias 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 gracias